Hola que tal amigos de youtube, soy Roberto11 y aquí estamos de vuelta con ustedes en este episodio, este es el octavo de El Señor del Bloque, aquí estamos Vean, en el anterior episodio encontré diamantes, aún no me he fijado cuántos son, yo digo que nada más es uno También en el anterior episodio encontré lo que es el oro y seguí en mi teoría de que si picas hacia un lado pues encuentras cualquier material Y vean lo que yo encontré, bueno allá era el oro pero yo bajé y vean lo que me encontré, o sea super super pro me vi Y bueno a ver vamos a ver que nos podemos conseguir, o sea yo quería lava, a ver aquí encontré esto Yo digo que voy a traer una coheta con agua para poder pasar pero mientras tanto voy a seguir investigando un poquito así como que a mi parecer Bueno aquí voy a colocar esto que me estorba, aún no voy a agarrar el diamante porque va a ser así como que más épico eso Pero a ver vamos a investigar un poquito a ver si me encuentro más materiales, o sea yo ahorita me he encontrado muchos materiales Bueno lo que si he estado buscando es creepers pero al parecer no me los he encontrado Busco pólvora pero yo nada más tengo uno, voy a ver si consigo más A ver voy a ir acá, bueno les recuerdo que aquí me está acompañando Bark Messi Va a estar su canal en la descripción por si quieren pasar a ver sus videos y cosillas así Y bueno este es el octavo episodio, ya lo había mencionado y ojalá lo disfruten Vamos a, todo esto es en vivo por eso si de repente me quedo así como que sin palabras es por esas cuestiones Estoy tratando de estar concentrado aquí buscando materiales pues para supervivencia A ver voy a quitar esto, un poquito de lava lo voy a quitar para que no me queme Voy a recoger esto ya que la piedra rojiza es vital A ver me voy a agachar tantito para no equivocarme en caso de que un zombie me empuje y me caiga A ver hasta el momento no he encontrado nada más en esta pues digamos que pequeña o ruta natural Digámoslo así en esta pequeña cueva no he encontrado mucho más que los diamantes y piedra rojiza Aún no los he agarrado pero ahorita es para ser más épico así como de ah cuántos hay Y todo eso primero quiero investigar un poco más de hecho yo también quiero saber cuántos hay Ah vean, encontré oro, encontré oro, sí, encontré oro, sí, 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 sí Encontré oro, oro, oro A ver vamos a Seguir por este techito Que hice apenas Vamos a ver si me encuentro Otra cosa Bueno creo que no es tan pequeña la ruta natural De hecho está grande Lo malo es que No encuentro materiales O sea Yo trato de conseguir nueve de diamantes Pues para hacer las cosas suficientes Ah vean por aquí debe guiarme algo Si no es que no hay nada Y yo nada más aquí vengo a lo Si no hay nada A ver acá Hay más hierro pero El hierro ahorita no es vital A ver cuantos picos tengo Bueno si ya lo voy a quitar Ya para que duerme este pico A ver Voy a ir por Oh vean lápiz azul Encontré lápiz azul Lápiz azul Lápiz azul Lápiz azul Bueno no sé realmente para que sirve mucho el lápiz azul Pero pues Lo tenemos ya No Ay me caigo Uy 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 Ay Casi 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 Ah bueno Uno de oro Uno de oro A ver A ver Ah solo había uno de diamante Que triste A ver Déjenme ya voy a subir Al parecer no encontré mucho Solo uno de diamante Y uno de oro Pero pues está bien Y hay rayos Hay rayos No importa Con uno de diamante Lo hacemos No es cierto No lo hacemos A ver A ver Vamos a seguir picando Hacia abajo Vamos A picar más Necesito Los La pólvora de los creepers O sea Me falta Ah vean Aquí encontré algo Y que sea una ruta Es la misma Bueno no importa Ahí la voy a dejar así Como que De que la encontré así De evidencia Que diga Vean Vean La encontré así Bien master A ver acá creo que no vi No 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 vine a observar Vamos Diamantes 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 No Diamantes Diamantes No Ah no seguí Mi teoría de eso De los diamantes Voy a ver si consigo Más picando Hacia aquel lado Pero ahorita que vuelva Nada más voy a investigar Acá que hay Los rayos son mortales Están Al máximo Así Bueno a ver Voy a ir Ay casi me caigo Pero No importa Bueno no No si 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 importa Si importa Tengo Los diamantes ahí A ver voy a seguir Mi teoría La que La que La que Me enseñó El sensei A ver Déjame ver Déjame Bajo Por aquí Y a seguir La teoría A ver Se supone Que si Los encontré Aquí Debo Debo Seguir Picando Hacia allá El El chiste Es cuánto Tengo que Seguir Ah bueno Encontré Piedra rojiza Esto es Importante La piedra rojiza Pero voy a seguir Picando A ver si me encuentro Casualmente Me encuentro Diamantes Así de De así de Ay si Me encontré diamantes A ver Aquí voy a seguir Mi teoría De si pico Para allá Voy a encontrar Algo Bueno no sé Si sea mi teoría O alguien más La tenga Pero pues Si funciona Según yo Pero pues Tiene que A ver Aquí al parecer No Ahorita pues Ya es como que Más Es más importante El hecho De estar aquí Vivo A ver Voy a hacer Una mesa De crafteo Y dirán No pues Que para que Puedes Para hacer Un cofre Porque ahorita Voy a hacer La teoría Del diamante Pero como Aquí hay lava Y si sigo Picando hacia abajo O sea Si me voy Hacia aquí Hacia abajo Pues lo más probable Es que me encuentre lava Entonces No quiero perder Lo que ya he encontrado Por lo menos Por lo menos Lo más importante O sea Dejando Las cosillas así Extras Que realmente Pues no me No me funcionen Para mucho Bueno eso si lo voy a guardar O ya voy a guardar La mitad Para no perderla toda En caso de Ir pues a picar Creo que la encontré Por aquí A ver Vamos a seguir Picando Vamos a seguir Picando 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 Y Creo que Llegamos Si Al lecho De roca A la bedrock Con razón Encontré El diamante Porque ya Estábamos Muy abajo No entonces Voy a tener que Subir otra vez Voy a subir A ver si Encuentro Unos creepers Para ahora Si poderme Aplicar El glitch Ay no Creo que no Era por aquí Era por 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 donde era Bueno solo sé Que era por un lado O sea Ya por donde sea A ver Ay Donde era Donde era Donde era Donde era Oh Esto significa Bueno ahí está Park Messi Se cayó A la lava Y se va Se va a quemar Las agarro A ver Deja de agarrar Porque se murió Park Messi Ay A ver Déjenme ver Bueno creo que no van a alcanzar Las cosas Por lo que traigo A ver A ver voy a tirar No pues no sé Qué tirar Voy a tirar Mi chuleta Pues ya ni modo Es que Trae muchas cosas Park Messi Pero Mejor se las voy a dejar Allí en el suelo Porque creo que no No voy a poder No voy a poder Me las llevar Todas A ver Qué más era De Park Messi Las semillas Yo no traía semillas El mineral El mineral de hierro Pues Le voy a dar Le voy a dar Gran parte Madera Yo tenía Once Creo No no es cierto Tenía seis Yo creo Algo así Bueno no importa Ya le voy a dar Antorchas Creo que Park Messi Tenía también Unas cuantas Y también Creo que ya era todo A ver Qué más Algo así Que le faltara Ah El pico de piedra Que Esto sí Yo no es mío La pala de piedra Y ya Es todo Y bueno Hasta aquí Se va a quedar Este episodio Es el octavo Ya El número ocho Que ya hacemos Y esto es lo que Oh encontré Oh Hay oro ahí Mira Hay oro Hay oro Vean Epico final Bueno Hasta aquí va a terminar Y esto ha sido todo Gracias hasta la próxima Denle like Suscríbanse Pasen el video Si les gustó Y pues Ahí abajo Está en la descripción El canal de Park Messi Por si se quieren pasar Y esto ha sido todo Gracias Adiós